Música Mi caballero, le damos dos triunfes a nacional Por favor, fíjense en las clases 61 formada por Daniel y Tatiana Número 63, Izan Yáñez Y número 64, Marcos y Cristina Buena suerte, parejas también, tenéis cantando de bailes Empezamos con el sábado música No, 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 no No, 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 no La chaga un solo te cae yo ¡Ah! 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 Así que yo creo que siempre con lo cual es como ser un pedaz. Recuerdamos a todos los colegas que tienen que seguir participando, que estamos avanzando en horario, por favor, en la manita de la pociera. ¡Ah! 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 Muchos gracias. Sí, 2, 1, 2. ¡Ah! ¡Ah! Muchas gracias! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!